Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el paparazzi español Jordi Martín, quien ha seguido a la cantante colombiana Shakira durante más de 13 años y que el mismo se autoproclamó seguidor y amigo de la cantante, reveló en una entrevista con un periodista llamado Jorge Viera, detalles escabrosos de la relación de Shakira con el español Gerard Piqué, empezó diciendo que yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona, yo durante 13 años yo he visto lo que ha hecho Piqué por las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es muy compacta y él se ha enterado de todo, el ex futbolista español ha estado con media Barcelona que solo le hace falta a la alcaldesa en tono burlesco, Jordi continúa diciendo esto Shakira lo sabrá, será consciente, que el hermano de Shakira Tonino lo llamó y le preguntó que cuántas infidelidades Kira, ya que Piqué habría dado unas declaraciones que dijo en tono despectivo que hay mujeres suramericanas, Jordi Martín vuelve y reafirma que Piqué es racista, clasista, xenófobo y que ha tenido comentarios muy feos con ella refiriéndose a Shakira, sin duda alguna con esta entrevista podemos reafirmar lo que vivía Shakira al lado de Gerard Piqué, era un infierno y se comprueba una vez más que Piqué jamás amó a la colombiana y fue infiel en muchas ocasiones, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!